Gracias por ver el video Manu Sánchez Abusadora, calculadora Mami tu cuerpo entero me devora Abusadora, calculadora Por ti yo estoy sufriendo a todas horas Abusadora, fina y tentadora De este lego me enamora Qué carita, niñita tú tienes Yo no sé si tú me prefieres Pero sé que no me estás enamorando Con la mirada solo me estás abusando Ven y dime, girl, qué vamos a hacer A te, 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 te Yo te lo canto de corazón Oye mamita, tú me rompes el corazón Yo te lo canto de corazón Oye mamita, tú me rompes el corazón Abusadora, calculadora Abusadora, calculadora Abusadora, calculadora Por ti yo estoy sufriendo a todas horas Let's go Let's go Dale, vamos Abusadora Abusadora Abusadora, dale Ay qué bonita Intentadora Cómo me gustas Cómo enamoras Yo te lo canto Con este llanto Y estoy sufriendo Porque me estás maltratando Porque me estás maltratando Abusadora, calculadora Mami, tu cuerpo entero me devora Abusadora, calculadora Por ti yo estoy sufriendo a todas horas Yo, conmigo baby Si te vienes me vuelvo crazy Esta noche será mi lady Quien abusa de mí Solo quiero tenerte y hacerte feliz Oh my God, crazy love Lo damos la vuelta y hacemos el amor Tú me vuelves loco Me desenfoco Pasemos a la acción Oye, tu cuerpo me enamora Quiero probarlo a solas Eres mi tentación Hey, hey, hey Siento que eres mi abusadora Fila y calculadora Por ti daré mi amor Yo te lo canto Yo te lo digo Yo te lo digo, muchacha Repitiendo el letrío Abusadora, calculadora Mami, tu cuerpo entero me devora Abusadora, calculadora Por ti yo estoy sufriendo a todas horas De corazón, de corazón De corazón, son, son De corazón, de corazón De corazón, de corazón De corazón, son, son De corazón Abusadora Carnavalero 30 to count Section 1 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 Section 2 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, and 8 Section 3 1, 2, 3, 4 Shimmy 5, 6, 7, 8 Section 4 1, 2, 3, and 4 5, 6, 7, 8 No take, no restat Finish Thank you Thank you Thank you